Muy bien, bienvenidos una vez más. Vamos a darle continuación a nuestra lectura comentario, lectura slash comentario, rayita comentario, en referencia a la epístola a los romanos. Hoy estaremos terminando lo que es la cuarta parte del bosquejo de la introducción, o del bosquejo grande de romanos. Esta es la cuarta parte donde estamos mirando la justicia mediante la fe con relación a Israel. Ya vimos el capítulo 9, vimos el capítulo 10 y ahora estaremos viendo el capítulo 11 de romanos. Antes vamos a darle gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí mirando este video. Le agradezco por su tiempo y les agradezco por su apoyo también. Vamos a darle gracias a Ave de Jesús, a Alberto González, Agustín Romero, Alicia Moreno, Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolino Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez, Betsy Castillo Leal, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez, Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Doctor Tomy Cázares, Edgar Adame, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Eric Bogle, Ernie Martínez, Estela Espinosa, a toda la familia Leal Rodríguez, a Frankie Andrade, a Gaspar Longo, a Greg, un muchacho que conocí en Uber, a Gregorio del Rosario, Hugo Durán, a Eduardo Leal, a Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, junto con Centro Evangélico Vida Nueva, a Irma Martínez, a Isabel y José O'Neill, a Israel Isibega, Israel Leal, James Raley, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, es un muchacho que también lo conocí en Uber, a Joe Ingram, a Joanna Escobar, a Jorge Mesa, a José Alfredo Leal, a José Mauricio Rodríguez, a Josh Perales, a Juan José Martínez, a Juan Silva, Julián Rodríguez, Julio Álvarez, Kent Bara, Kobalski Padilla y Ana, su esposa, Laura Castellano Blas, que es mi maestra de inglés, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal, Marcio Rodríguez, un saludo para Margarita Leal y el tío Arturo Leal, gracias tío, saludo también para Edgardo Araujo Parra, Dios me lo bendiga y sabemos que está obrando maravillas y milagros en su vida, a Margo Martínez, María Chaires, María Estela Prats Leal, Mariana Aldaz, mi esposa, gloria a Dios tío, qué bueno que lo comenta, qué bueno que lo pone, es una oración que se está contestando a tiempo perfecto de Dios, gracias por Eduardo Araujo Parra, que es el que estamos hablando de aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo Dios, aleluya, qué bueno que nos lo comenta, qué bueno, qué bueno, bendito sea Dios, me da alegría en mi corazón, me da alegría en mi alma y es este, híjole, más todavía estamos confirmando cómo Dios nos bendice y cómo Dios escucha a su pueblo, gracias tío por compartirlo, vamos a seguir dando gracias a las personas y ahorita vamos a hablar más de ello también, me quedé con Marcio Rodríguez, Margarita Leal, Arturo Leal, Edgardo Araujo Parra, Margarita Martínez, María Chaires, María Estela Prats Leal, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Michelle Fels, Miguel Aldaz, Navor Ordóñez, Nancy Cambambia, Nahum Castillo, Nicolás Flores, estoy gozoso, estoy gozoso, Noah Laken, Osvaldo Quintana, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rose, Mary Tapia, Pra López Day, Ramona Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, Rogelio Leyva, Ronnie Chaban, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verdusco junto con sus hijos David y Erika, Sara Valero, Segovia Hernández Freddy, Sherry y David Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi madre que también ya está en su casa, ya está estable, gracias a Dios, otra oración contestada tío, Teresa Moreno, Todd Enes, Tomás Sánchez, Tanjo Enjuli Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Biri Escobar, Xochit, Baltazar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez y Bon Mora Cervantes, aquí vamos a darle gracias también a Juan Medellín, es otro muchacho que conocí en Uber, a Cintia Chávez Leal o a Cintia Chale, Ricardo Molina, a Eduardo Torres, que son los últimos que se unieron la última vez y estoy dando reconocimiento, a Marcos Román, a Iván Córdoba García, a Machi Curiel Morán, verdad, a todos y cada uno de ustedes, especialmente a estos últimos que se acaban de añadir, le damos gracias y le damos la honra y la gloria al Señor por las oraciones contestadas, una más que estamos mirando aquí en el chat de Edgardo Araujo Parra, que dice mi tío y está aquí compartiendo con nosotros que fue dado de alta el día de hoy, gloria a Dios, qué bueno, un aplauso para el Señor porque hace sus cosas maravillosas, Él tiene potestad y Él tiene el poder para hacerlo y eso exactamente, no es casualidad porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Perdón, se me seca la garganta. Y aparte de que estoy gozoso, mi alma está regocijándose en el Señor por esta maravillosa noticia, con eso podríamos dar por concluido este video, sin embargo apenas vamos comenzando, verdad, y que comenzamos con buenas noticias, qué bueno, qué bueno, qué bueno, una oración contestada, no podemos negar, no podemos evitar el sentirnos felices y gozosos por la buena noticia de que Edgardo Araujo Parra, esposo de Margarita Leal, hija de mi tío Arturo Leal Valdés, que estamos aquí mirando lo que está así con nosotros, gloria a Dios, gracias, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros esa buena noticia y con eso en mente y con esa actitud de devoción, de gratitud, de agradecimiento hacia nuestro Dios que es el que da y que es el que quita, ahorita nos está dando una gran bendición y nos está quitando un peso de encima, eso sí, definitivamente. Vamos a ir a nuestra Biblia y ya le hemos dado tiempo para que vaya por su Biblia y empecemos con el capítulo 11 de Romanos, a lo cual vamos a dar un pequeño resumen en referencia a el capítulo 10 que estuvimos hablando la vez pasada, que obviamente lo estuvimos tocando de principio a fin, sin embargo quedó en este, no inconcluso, sino porque trato de evitar que nos brinquemos de capítulo en capítulo, sino que vayamos en orden, pero también no puedo evitar el hecho de hacer estos tipos de resúmenes, puesto que nos hace falta recordar qué fue lo que vimos la vez pasada, qué fue lo que lo que se dijo. Hablamos acerca del capítulo 10 y terminamos con lo que dice Pablo en referencia al pueblo de Israel y dice en el capítulo 10, verso 16, vamos a hablar del verso 16, más no todos obedecieron al evangelio, estamos hablando de los judíos, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando acerca obviamente de lo que dijo el profeta en aquel tiempo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta parte de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es referencia, se refiere o estamos hablando del hecho mismo, de lo que hemos estado haciendo aquí por estos tipos de videos. No necesariamente se trata de realmente del verbo oír, sino de lo que se ha escuchado, de lo que se ha visto con hechos de lo que la palabra de Dios dice. Mira, te voy a hacer, estoy siendo un poquito más emotivo por esto porque tengo esa buena noticia que nos dio mi tío. La verdad que estoy feliz. Pero ahora vamos a ver, en el capítulo 10 estamos hablando acerca de cómo Pablo está recriminando o está, no recriminando, sino que está poniendo las cosas como son. Les dice, judíos, ese es tu problema. No aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Al contrario, lo has rechazado y yo te estoy dando aquí en el capítulo 10 de Romanos, estoy dándote la salida, estoy dándote qué hacer y cómo hacerle. Pero al final del capítulo 10 dice algo tremendo. En el verso 17 ya leímos acerca de la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero al final del capítulo 10 dice, en el verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictor. Es una tristeza como mismo Israel está rechazando todo lo que tenga que ver con el Mesías, está rechazando todo lo que tiene que ver con el enviado, el ungido, que han leído con todo lo que dice Moisés en el Pentateuco, que es el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Túmeros y Deuteronomios. Y también todo lo que dicen los profetas, por lo cual dice Pablo, lo han leído, lo conocen, lo saben, sin embargo, lo han rechazado. Y ese es el problema por el cual están ahorita sufriendo y pasando las circunstancias que están pasando. Recordemos cuál es el bosquejo que puse al principio en las notas. Es la justicia mediante la fe con relación a Israel. Vamos a ver ahorita el triunfo del plan de Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a estar concentrándonos. ¿Cuál es el triunfo del plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en sí? Bueno, Pablo termina capítulo 10 diciendo que todo el día extendió sus manos Dios para un pueblo que es rebelde y oiga la palabra, rebelde y contradictor. Si nos ponemos a pensar un poquito, nada más un poquito, ¿somos rebeldes? Sí. Y somos contradictores, ¿no somos consecuentes con nuestra fe? También. No somos muy diferentes de los judíos. Se me olvidó quitarle el sonido del teléfono, perdón. No somos diferentes en referencia a ellos. Tenemos que tomar en cuenta esto. Pablo les está hablando a su sangre. Pablo les está hablando a su pueblo, a su descendencia, a los mismos judíos. Los gentiles ya pasó. Ya está fallando aquí el sistema. Pablo está hablando ahora específicamente al pueblo judío. Recordemos que esta epístola se envió a los creyentes de la iglesia, la iglesia que está surgiendo apenas en Italia, en Roma. Una iglesia que está siendo en este momento por esta misma epístola edificada. Lo están leyendo tanto judíos como gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que no han nacido de las doce tribus, ¿verdad? Pero Pablo aquí les va a recordar algo muy importante. Les ha dicho, les dijo la palabra en el Torah, les dijo los profetas en sus profecías, les anunció al Mesías y ustedes no lo han aceptado. Ahora, después de que Dios dice en el versículo 21 del capítulo 10, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, sigue el capítulo 11 y entrelaza ese último versículo, porque recordemos una vez más, no había versículos ni capítulos, era una epístola completa y seguida. Pero para nuestro entendimiento, estos eruditos que han compilado todos estos libros para formar la Biblia, iluminados y guiados por el Espíritu Santo, pone el capítulo 11 dirigido con esta misma, con esta introducción. Digo pues, capítulo 11 verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta básica que viene haciéndose, si no en todos los capítulos al principio, se viene haciendo en todos los capítulos una pregunta y seguido de, ciertamente, una respuesta. Y dice así, capítulo 1, perdón, capítulo 11 verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta enfática dice, en ninguna manera. Recordemos quién está leyendo la carta, la están leyendo creyentes nuevos, gentiles y judíos, o hebreos, o israelitas. Es el mismo pueblo. En este momento, son los israelitas, ¿verdad? Porque están las doce tribus, las doce tribus de Israel, que vienen siendo los doce hijos de Jacob. Recordemos que a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Entonces, Pablo les dice, en ninguna manera, pero también yo soy israelita. Y ahí viene, tajante, la identificación de Pablo. Pablo dice, yo también soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué se identifica a Pablo de esa manera? Porque le está hablando a ellos, a los de su sangre, a los de su pueblo, a los de sus tribus. No me pueden rechazar porque, no pueden rechazar lo que yo les estoy diciendo, porque lo que yo les estoy diciendo, ustedes también lo saben. Y lo saben mejor que los gentiles. De tal manera que no pueden negar lo que está escrito. Entonces, capítulo 11, verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces, está diciéndole también, al mismo tiempo que le está hablando a los judíos, a los israelitas, lo están oyendo los gentiles. Entonces, recordemos, es para los dos. En este momento se está dirigiendo a los hebreos, a los israelitas. Pero no digo hebreos, era en el tiempo de, cuando estaban de esclavos en Egipto. Después pasaron a ser israelitas porque se volvieron las doce tribus de Israel. Y más adelante se les llama judíos solamente. ¿Verdad? Entonces, capítulo 11, verso 2. Dios no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Fíjate, desde antes conoció. Habla del conocimiento del Dios eterno. Lo que antes había conocido Dios, lo que ahora sabe Dios y lo que sabrá Dios. Dios es el mismo ayer y siempre. Entonces, Dios ha conocido a estos, a este pueblo, desde antes. Y hace una pregunta. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Fíjate, en esta parte, Elías, recordemos, o más bien sepamos, que Elías realmente estaba acusando al pueblo de Israel delante de Dios mismo. Y le estaba diciendo, Señor, estos mismos que son tu pueblo, que son tus elegidos, han dado muerte a tus profetas y le han dado, han estado en rebeldía, han estado, los está acusando directamente. Tanto que dice, han dado esto, han derribado los altares, han dado muerte a los profetas y solamente he quedado yo. Elías se sentía como solo, Elías se sentía desamparado, Elías se sentía, soy el único que queda de todos. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita paciencia que nos tiene a todos, le dice, le dice, en el capítulo 11, verso, vamos a leer, verso 3 otra vez. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y el verso 4 del capítulo 11 de Romanos dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Vamos a ver aquí paso por paso, paso por paso. Cuando Dios le dice a Elías que hay un remanente, hay siete mil varones que no han doblado su rodilla ante este Dios llamado Baal, y que no se preocupe, que no está solo, nos dice también a nosotros, y como también le dice a los, Pablo les está escribiendo, también, como voy a repetir, no solo a los israelitas, sino también a los gentiles, Dios tiene siempre un plan. Nunca está, nunca está a la deriva, nunca pasa algo por casualidad. A Elías se le dice, no estás solo, Elías, no estás solo, tengo siete mil varones que no han doblado su rodilla ante Baal, tengo siete mil hombres, ¿sí?, que han sido fieles a mí, no solamente eres el único, ¿sí?, te sientes solo, pero no estás solo. Fíjate nada más cómo lo dice de esta manera, en el, dice que eso es el, vamos a ver, porque quiero leerlo también. Bien, eso ve, cuatro, tres, primera de Reyes, diecinueve, primera de Reyes, capítulo diecinueve, verso del diez al catorce, primera de Reyes está en el Antiguo Testamento, jueces, Reyes, capítulo diecinueve, primera de Reyes, capítulo diecinueve, verso diez. Quiero tomarlo en cuenta porque es importante que conozcamos un poquito el, el, el contexto de lo que está hablando Pablo. Recuerden que Pablo está hablando no solo por lo que está pasando en el momento. Aquí, aquí ya Jesucristo ya resucitó, ya murió. El Mesías que tanto esperan los, los judíos, los israelitas, ya llegó. No, lo negaron, lo crucificaron, lo entregaron a los romanos y ahora Pablo les está diciendo qué es lo que pasó y qué, y por qué el problema o el dilema que ellos tienen al no creer que Jesucristo era el Mesías. Una vez más, a primera de Reyes, capítulo diecinueve, verso diez al catorce, dice. Esto es prácticamente como preámbulo, como, como, eh, contexto de la historia. Elías está confrontado contra todos los sacerdotes que estaban bajo la orden de Jezabel. Jezabel lo estaba prácticamente acosando. En el verso diecinueve, verso diecinueve, perdón, sí, sí, capítulo diecinueve, verso diez y catorce, dice. Y él respondió, he sentido un ardiente celo por Jehová, o Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron su pacto, abandonaron tu pacto. Está hablando directamente Elías a Dios mismo. Derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Verso once. Él dijo, sal afuera y ponte de pie en este momento ante la presencia de Jehová, o de Yahweh. Y he aquí que Yahweh pasaba, y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Oh, mira, esta parte es importante. Cómo me gusta, porque esta parte prácticamente también le pasó lo mismo a Moisés, y ya lo leímos la vez pasada. Pero aquí es Elías el que está hablando con Jehová directamente. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz que susurraba apacible. Cuando Elías la escuchó, envolvió su cara con su mano, y salió y se paró a la entrada de la cueva, y vino a él la voz, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un ardiente celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado. Y aquí, que pretenden matarme. Esta es la segunda vez que lo dice. Es tan seguro, y está tan seguro de lo que está diciendo este Elías, que está 100% seguro que es el único que queda. ¿Verdad? Pero fíjate lo que dice. Entonces Jehová le dijo, ve, vuelve por tu camino por el desierto a Damasco, ve a ungir a Hazael, para que reine sobre Aram, y Jehu, hijo de Ismí, para que se siente sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abed Mejola, un úngelo, para que sea profeta en lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Hazael, le dará muerte a Jehu, y el que escape de la espada de Jehu, le dará muerte a Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, siete mil, verso 18 dice, pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda la boca que no lo ha besado. Fíjate, ahí estamos viendo, comprobando lo que Pablo le está diciendo a estos judíos, o a estos israelitas. Pero recordemos, recordemos, también lo está oyendo los judíos. Hola José Romero, Dios te bendiga. Este, bueno, seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto que lo están oyendo tanto los gentiles como los judíos? Porque ahorita vamos a ver cómo a Pablo también les habla a los gentiles, pero ahorita está hablando directamente a los israelitas. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Capítulo 11, verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Le está diciendo Pablo a sus hermanos. Porque recordemos, la salvación, como se los estaba explicando en el capítulo 9, en el capítulo 10 también, habiendo tomado que la piedra de tropiezo, o lo que habían, o el problema real de Israel es que no habían aceptado a Jesucristo. Aquel que vino, ¿sí? A morir por los pecados de todos, no lo aceptaron y ese es el problema real. Cuando los judíos están tratando de ganarse la salvación por obras, siguiendo todas las leyes que están escritas, cuando sabemos que las leyes no son las que salvan, ahora Pablo les dice, tienen que creer y tienen que confesar. Creer en su corazón, confesarlo con su boca, creer con su corazón y entonces serán salvos. Sí, se los dice dos, tres veces. Entonces, ahora dice, así que también en el capítulo 11, verso 5, así también, aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Verso 6, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Déjame leer otra vez. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Creo que me estoy cuatrapeando ahí. Vamos a leerlo una vez más. Capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Estamos mirando. O sea, si vas a seguir la ley, entonces no tienes por qué seguir la gracia. Pero Dios dio la gracia para que no sea por ley. ¿Me entienden? Entonces, verso 7 del capítulo 11 de Romanos. Y hace la pregunta. Recordemos, cada vez que Pablo hace una pregunta, siempre va a haber una respuesta después. Que no va a ser necesariamente la respuesta que van a tener ellos. O la persona que está escuchando. O la persona que está leyendo la epístola. Dice el versículo 7 del capítulo 11 de Romanos. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, fíjate, esta parte de espíritu de estupor. Yo me pregunté, Señor, ¿qué en realidad me estás diciendo con espíritu de estupor? Bueno, pues me fui al comentario y vamos a ver exactamente qué quiere decir con el espíritu de estupor. Si ya lo conoces, comenta. Si no, vamos a aprender los dos juntos. Capítulo 7, perdón, capítulo 11, el versículo 7, donde dice, perdón, versículo 8 del capítulo 11 de Romanos, donde dice, Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pablo está hablando en aquel entonces. Entonces, sin embargo, la diferencia entre los que estaban en aquel entonces y los que están hoy en día, que son los mismos judíos, las mismas personas descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, son los hijos de la promesa. Por eso habla anteriormente que son bendecidos por los padres. Vamos a verlo ahorita también. Pero me quedé en espíritu de estupor. En el 11.8, hablamos del espíritu de estupor. Dame permiso, por favor. Dice, en ese versículo explica, en ese versículo explica en qué consiste la expresión fueron endurecidos, que aparece en el 11.7. Las escrituras dicen, en Deuteronomio 29.4, Isaías 29.10 al 12, que Dios les dio, uno, espíritu de estupor, ojos que no ven, dos, y tres, oídos que no oigan. El vocablo estupor o el katangeos es un vocablo que expresa propósito o resultado. Dicho vocablo se deriva del verbo, ¿verdad? Que significa golpear, clavar con violencia, pinchar. Ah, fíjate nada más. Entonces, este espíritu de estupor prácticamente va a estar ligado con la dureza o con la, con este, que les va a estar molestando ahí lo que ellos han hecho. Y saben y lo reconocen, sin embargo, no lo van a aceptar. ¿Aceptar qué? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías. Ah, comporta la idea de desconcierto, letargo e insensibilidad. De modo que la frase espíritu de estupor denota un estado de insensibilidad espiritual. Del mismo modo, Dios los dio ojos tales para que no viesen y oídos para que no oyesen. Fíjate nada más. El espíritu de estupor es una, denota un estado de insensibilidad espiritual. ¡Wow! Insensibilidad. ¿Has conocido alguna persona que sea insensible a ciertas cosas? Por ejemplo, una persona que vea una película que normalmente las personas más sensibles lloran y esa persona simplemente, es una película más. O que se emociona. Por ejemplo, estoy mirando una serie que se llama The Chosen en internet. La puedes bajar, es completamente gratis. Obviamente, si puedes cooperar para la canción, pues mucho mejor. Pero The Chosen o Escogidos es tremenda. Cada vez, yo lo he mirado, ahorita estoy en el capítulo creo 8 o 9. Y cada que termino un capítulo, termino llorando. ¿Por qué? Porque habla exactamente y lo pone de cierta manera que nos hacen pensar y nos hacen recapacitar realmente de qué es lo que está haciendo Dios o qué es lo que ya hizo Dios por nosotros y cómo Jesús trabaja en la vida de los discípulos. Y cómo los discípulos también van adquiriendo esa sensibilidad. Pero a lo que me refiero es que ese espíritu de estupor, estos judíos o estos israelitas, se les ha dado por medio de Dios mismo. Hay unos que son reconocidos, que son salvos, porque también dentro de la palabra nos dice que no todos, quiere decir que algunos sí, pero que otros no, han aceptado. Entonces, Pablo está hablándole aquí a los que ya aceptaron y que esos que aceptaron vayan y les digan a los que no han aceptado para que puedan aceptar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías. Sin embargo, vemos la realidad de muchos judíos, de muchos israelitas que no han aceptado y que siguen viviendo bajo la ley. Capítulo 11, verso 9, dice, y aquí va a confirmar y va a reafirmar y va siempre a confirmarse con la palabra, con el Torah, con los profetas. Pablo no habla solamente al azar cuando está hablando con los judíos, porque siempre que habla con un judío, siempre que habla con un israelita, siempre va a hablarle con la palabra. Y al hablarle con la palabra, está debatiendo o está tratando de debatir una posible respuesta que no va a ser favorable al propósito de la lectura o al propósito de la epístola. Miren, capítulo 11 de Romanos, verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Habla del peso en la espalda, del peso en los hombros, del peso de esclavitud que han tenido. Porque recordemos, la ley te esclaviza, la gracia te libera. Entonces, Pablo les está hablando de una manera que están entendiendo y les está entrando palabra por palabra, porque cada vez que dice una palabra, una frase, la refuerza con lo que la palabra de Dios misma dice. Dice, no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me está dando para decirlas a ustedes. Y sin embargo, hasta hoy les está confirmando, ustedes están en problemas, están en dificultades. Mientras no acepten, lo que ya se les ha dicho que acepten, ustedes van a estar en problemas. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos, hace un pequeño cambio. Y hace un cambio de una manera que a mí me llamó mucho la atención y que a mí me ha llamado y me ha puesto en la línea. Fíjate lo que dice Pablo. Digo pues, capítulo 11, verso 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Bueno, según a lo que hemos leído, la pregunta es justa. Y la pregunta es precisamente lo que los gentiles, en el momento que la están oyendo, dicen. Bueno, si ya los gentiles han caído, los gentiles no han aceptado, perdón, los israelitas han caído, los israelitas no han aceptado. Pero nosotros los gentiles la hicimos ya, ellos han pasado a segundo término y nosotros hemos tomado su lugar. ¡Ah, ah, ah! Eso no es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo se los va a confirmar ahorita y les hace la pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y vuelve con la misma pregunta cuando dice que no hay manera de decir eso. O sea, la pregunta se hace para dar una negativa. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Esta parte, quiero que la entiendas también, igual que yo la entendí. Esta parte que Pablo pone en la mesa, pone en la escritura, pone en la epístola, les está hablando a los judíos, a los israelitas como a los gentiles. Y ya los puso como trapo de cocina prácticamente. Les está diciendo, no han aceptado y los gentiles aceptaron. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior dijimos que, bueno, Pablo pone, los que no me buscaron me hallaron, a los que no eran mi pueblo ahora son mi pueblo? Bueno, es para causarles celo a los judíos, a los israelitas, a los pueblos cogidos de Dios. Y Pablo les vuelve a repetir aquí, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por la transgresión de los judíos, de los israelitas, por esa falta, por esa incredulidad, por esa no confesión de Jesús como Señor y Salvador, o como el Mesías, se nos ha dado a nosotros, los gentiles, la oportunidad de creer por fe y ser salvos. Entonces, esta parte de la humanidad que no era pueblo de Dios, ahora es pueblo de Dios. Ahí estamos tú y yo, y todos los que están a nuestro alrededor, que no somos judíos. Pero los judíos, que han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador, han transgredido la voluntad de Dios. O sea, estamos hablando de la ley y estamos hablando de la gracia. La ley te esclaviza, la gracia te da libertad o te da la salvación. A nosotros nos es dada la gracia de Dios. Pablo lo explica de esta manera en el verso 12 del capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, verso 12, dice, Y si tu transgresión es la riqueza, perdón, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, si la falta de ellos es nuestra riqueza, y su defección la riqueza de los gentiles, una vez más está diciendo lo mismo, ¿cuánto más su plena restauración? Imagínate esto. Si los gentiles al fallar o al no aceptar, los hace Dios, los pone en pausa, no los elimina, los pone en pausa y por esa, en esa pausa, en esa transgresión, en ese pecado que están ellos, ¿a nosotros nos da la oportunidad de ser salvos? ¿Cuánto más, dice la pregunta, la plena restauración de estos que se añaden? Ahora, Pablo va a utilizar un ejemplo, y este ejemplo quiero que pongamos atención, dice, porque por vosotros, porque el capítulo 11, verso 13, porque a vosotros hablo, porque a vosotros hablo, o a ustedes les estoy hablando, gentiles, a ustedes, pongan atención, a ustedes los que están leyendo la epístola, a ustedes que están del otro lado del espectro, podríamos decir de esta manera, a los judíos se les está hablando, ya les hablé, pero ahora a ustedes, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, le dice, aquí me voy a poner en medio, ni los judíos me pueden negar lo que yo les estoy diciendo, ni los gentiles pueden negar lo que yo les estoy hablando, porque a los gentiles he sido mandado, ¿se acuerdan en el capítulo 9, de Hechos, donde es apartado Pablo y Bernabé, si no me equivoco, ¿sí? Más o menos alrededor del capítulo 9, ¿verdad? Pero aquí, Pablo le dice, les voy a hablar a ustedes los gentiles, ¿sí? Porque yo estoy mandado a ustedes, Jesús mismo y el Espíritu Santo me ha apartado para hablarle a los gentiles. Ahora, no crean que ustedes la tienen fácil, no crean que ya ustedes son, no, 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 vamos a ver como Pablo lo pone, verso 13 una vez más del capítulo 11 de Romanos, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, dice Pablo, honro mi ministerio, porque si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, fíjate lo que está diciendo, si de alguna manera puedo provocar a celos a estos que son de mi sangre, para salvar a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida eterna de los muertos. En este versículo, verso 15 del capítulo 11, está comparando la restauración de los judíos, la restauración de los hebreos, lo está comparando con la resurrección de Cristo. Fíjate nada más cuán importante es todavía el pueblo de Dios, que Pablo está diciendo, es una resurrección. Cristo resucitó de los muertos, para dar salvación a nosotros, pero estos al creer en Cristo, van a tener ese mismo milagro que sucedió con Cristo, van a tener la resurrección, es como una vida después de muertos. Son prácticamente, para mi punto de vista, podemos decirlo, son como zombies vivientes, son como zombies espiritualmente hablando, están vivos en la carne, siguiendo la ley, pero son unos muertos espiritualmente, porque no han aceptado a Cristo. Prácticamente, Pablo les dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si ellos al no haber aceptado a Cristo, a nosotros, como parte de lo que es el mundo, estamos reconciliados con Dios, ¿cuánto más será la admisión, sino vida de entre los muertos? Fíjate la importancia que tiene, el que el pueblo de Dios, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, es prácticamente dándole vida a aquellos que estaba muerto. Verso 16 de Romanos 11, si las primicias son santas, las primicias somos aquellos, aquellos que empezaron a creer en Cristo, después de Hechos capítulo 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, ahorita va a empezar con esta analogía, es hermosa la analogía, también lo son las ramas, fíjate nada más, esta analogía vamos a poner a un árbol, y dice, si la raíz es santa, hasta hablando de los padres, de Abraham, Isaac, Jacob, también lo son las ramas, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, tú siendo olivo, yo, los gentiles somos olivos silvestres, fíjate nada más, qué hermosa analogía, capítulo 11, verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, recuérdate que la salvación, era para los, para los descendientes de Isaac, Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes son todos los que son lastivos de Israel, Jacob, los hijos de Jacob, Jacob se le cambió el nombre por Israel, dice, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la raíz sabia del olivo, no te jactes contra las ramas, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti, ¿cómo lo pondríamos de esta manera? Si nosotros, como no judíos, hemos sido injertados al árbol, al árbol de buen olivo, al buen árbol, yo no sabía que había olivos silvestres, y olivos buenos, pero aquí, vemos que hay dos tipos de olivos, un olivo que no da fruto, que no es del buen olivo, o un buen olivo, y un olivo bueno, un árbol bueno, que da la savia, y que da fruto, este olivo silvestre, es injertado, en el buen árbol, y nosotros como judíos, como judíos adoptados, recordemos que, no somos judíos por sangre, sino, hemos aceptado por fe, el hecho de que somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, somos herederos de Dios, recordemos lo que hemos leído hoy antes, y coherederos con Cristo, esa coherencia, no coherencia, sino coherencia, con H, ¿sí? La herencia que tenemos con Cristo, somos partícipes de esa herencia, somos coherederos con Cristo, no tenemos que jactarnos de eso, no podemos decir, que los judíos ya son perdidos, que los judíos se han eliminado, que los, que son realmente, de la descendencia de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, ya no tienen parte, ni suerte con nosotros, no, 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 no podemos jactarnos, no podemos eliminar, a ese pueblo, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, que ciertamente, hemos tomado el lugar de ellos, hasta cierto punto, pero ellos seguirán siendo el pueblo de Dios, que no se nos olvide esa parte, ahora, como lo dice Pablo, en el verso 19, de capítulos, capítulo 11 de Romanos, verso 19, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado, dice, bien, capítulo 20, capítulo 11, verso 20, bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, es lo único, que nos mantiene pegados, al árbol, verdad, no tensobervescas, sino teme, fíjate nada más, el consejo, que nos está dando a nosotros, hoy en día, aquí, tú y yo, que estamos leyendo esta pístola, y lo que habrán, escogido, lo que habrán, pensado, aquellos, que estaban leyendo, en el momento, que fue, escrita la carta, recordemos, una vez más, Romanos, fue escrito, más o menos, en el 57, después de Cristo, y Pablo va a visitarlos, unos años después, cinco o seis años después, y esta iglesia, había crecido de tal manera, que cuando Pablo llega en cadenas, en el tercer viaje misionero, lo reciben como si fuera, la máxima figura, en aquel entonces, siendo que iba, como prisionero, debido a esta carta, debido a esta misma carta, a esta misma epístola, pues aquí Pablo les dice, desde entonces, les estaba diciendo, por las ramas, dirás tú, dirás tú, como no judío, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado, bien, dice el verso 20, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensobervescas, si no teme, verso 21, porque si Dios, no perdonó, las ramas naturales, a ti tampoco, te perdonará, fíjate nada más, la advertencia, que Pablo nos está diciendo, Dios descontinuó, no descontinuó, Dios desgajó, la rama del árbol, siguiendo la analogía, del árbol, desgaja las ramas, del árbol, que no creen, por incredulidad, dice, y injerta ramas, del olivo silvestre, que somos nosotros, si, que ahora estamos, dando fruto, no por medio, de nuestra propia naturaleza, sino por medio, de la savia, que corre, de este árbol real, del árbol bueno, y es por lo cual, nos dice anteriormente, no es la rama, la que da, sino la raíz, que da, del fruto, que da la savia, para que esta rama, de fruto, entonces, no somos nosotros, en sí, espero que nos estemos, entendiendo, porque aquí Pablo lo explica, de una manera, soberbia, me refiero a la palabra, soberbia, de una manera magistral, puedo decir, mejor dicho, mejor que soberbia, soberbia, bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, una vez más, voy a repetir, pero tú, por la fe, estás en pie, no te soberbescas, sino teme, porque si Dios, no perdona las ramas naturales, o no perdona a su pueblo escogido, a ti tampoco, te va a perdonar, verso 22, del capítulo 11, mira pues, la bondad, y la severidad, de Dios, amigo, hermano, creyente, o no creyente, que me estás escuchando, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, Pablo lo está describiendo de esta manera, mira pues la bondad, y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, contigo y conmigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado, guau, esta advertencia, es plena, llana, y sensible, y sencilla de entender, escucha esto, le dice Pablo, una vez más, a los gentiles, les está hablando aquí, mira que la bondad, y la severidad de Dios, la bondad, para contigo, que te ha injertado, en la familia, o la severidad, para con los propios suyos, que los ha eliminado, por tiempo, definido, no indefinido, sino definido, porque van a regresar, dice, si tienes esa bondad, si tienes esa capacidad, de entender lo que te estoy diciendo, ten cuidado, en otras palabras, le dice, en el capítulo 11, verso 20, al final del verso 20, dice, si no teme, ten el temor, de que Dios puede hacer contigo, lo que a él le plazca, pero, si tú crees, y te mantienes, en el árbol injertado, por medio de tu fe, ya la hicimos, estamos dentro, somos herederos, y coherederos, porque una vez, que Dios nos injerta, manteniéndonos, en la fe, somos salvos, de lo contrario, ya sabemos, que es lo que va a pasar, Dios va a cortar, serás cortado, dice el capítulo 11, verso 22, ahora, el verso 23, del capítulo 11, de Romanos, y aún ellos, si no permanecieren, perdón, y si aún ellos, si no permanecieren, en incredulidad, serán injertados, fíjate nada más, aquella rama, que había sido desgajada, será vuelta, injertada, en el árbol, puesto que, hablamos una vez más, de la autoridad, que tiene Dios, Dios mismo, tiene autoridad, y tiene, su, propósito, y nada, ni nadie, puede evitarlo, nada, ni nadie, va a quitar, el propósito de Dios, con su pueblo escogido, pero nos han dado la oportunidad, a ti y a mí, ¿por qué te digo la oportunidad? Porque Pablo lo pone de esta manera, fíjate, verso 23, del capítulo 11, de Romanos, y aún ellos, vuelvo a repetir, si no permanecieren, en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado, del, que por naturaleza, es olivo silvestre, o sea, que fuimos quitados del mundo, y contranaturales, fuiste injertado, en el buen olivo, o sea, fuimos injertados, en el buen árbol, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas, en su propio olivo? Fíjate nada más, o sea, en realidad, nosotros tenemos, ese privilegio, ahorita, de ser injertados, en el buen olivo, pero aquellos, que no creyeron, en el momento, que crean, serán injertados, nuevamente, y si nosotros, siendo de un árbol, que no es naturalmente, parte de este buen árbol, con sus raíces, y su tronco, somos injertados, y damos frutos, ¿cuánto más las ramas, que pertenecen a ese árbol? Estamos hablando, de la misma, familia, de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, mira, la restauración, de Israel, es eminente, Israel, en sí, el pueblo de Israel, no está eliminado, ninguna manera, de ninguna forma, por eso, muchas veces, cuando alguien habla, de Israel, y como un pastor, bien lo decía, Israel es el reloj, de Dios, y lo confesamos, yo también lo creo, de esa manera, Dios tiene algo especial, para el pueblo de Israel, y hay un remanente, que hoy en día, se está manteniendo, y Dios los va a exponer, lo va a exponer, pero también aquellos, que no crean, serán eliminados, porque tienen la misma oportunidad, de creer o no, como tú y yo, ahora, fíjate, el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, este misterio, ahora, está hablando de los hermanos, está hablando en general, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado, la plenitud de los gentiles, y esta parte, de la plenitud de los gentiles, es porque hay un tiempo específico, que Dios ha determinado, a decir, hasta aquí, hay una parte, un estudio, donde se habla de, etapas, de, 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 ¿cómo le llaman la palabra? ahorita voy a acordarme la palabra, estamos en la, en la dispensación de la gracia, esa es la palabra, la dispensación de la gracia, y esa dispensación de gracia, se va a terminar, cuando esa dispensación de gracia, se termine, aquí entiendo yo, que es la plenitud, de los gentiles, ¿por qué? porque vamos a ser, estamos siendo, por gracia salvos, lo vimos en el capítulo 9, por gracia soy salvos, y también en el capítulo 8, de Romanos, ¿sí? entonces, esa es la dispensación de gracia, que Pablo se está, refiriendo a la plenitud, de los gentiles, y luego, todo Israel será salvo, cuando habla de todo Israel, habla del remanente, de Israel, ese remanente de Israel, que Dios ya tiene predestinado, y hablamos de la predestinación, no con detalles, pero hablamos de la predestinación, en los capítulos anteriores, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará a Jacob, la impiedad, que apartará, perdón, que apartará de Jacob, la impiedad, verso 26, vuelvo a repetirlo, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará de Jacob, la impiedad, y este será, mi pacto con ellos, vamos a hablar de pactos, ahorita, ¿sí? cuando yo quite, sus pecados, y este será, mi pacto con ellos, cuando yo quite, sus pecados, así que, en cuanto el evangelio, son enemigos, por causa de vosotros, por cuanto el evangelio, ¿a qué se refiere con el evangelio? la venida de Cristo, acuérdate que esas son las buenas nuevas, Cristo vino, murió por nosotros, murió, y al tercer día, resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá para juzgar a vivos, y murió, ese es el evangelio, bueno, por parte del evangelio, los israelitas, o los judíos, son enemigos, porque ellos no creen, pero dice, en cuanto a la elección, son amados, por causa de los padres, de la raíz, de este árbol, que estamos hablando, los padres, Abraham, Isabel y Jacob, ellos son escogidos, y no hay nada, que los quiten, ni los aparte de ahí, verso 29, del capítulo 11, porque irrevocables, oye bien lo que dice aquí, porque irrevocables, son los dones, y el llamamiento de Dios, no hay forma, de poder quitar ese llamamiento, no hay forma, de poder eliminar, esa, esa plenitud, de su voluntad, de su potestad, de su poderío, de su plan, perfecto, nadie lo puede evitar, porque es irrevocable, dice, son los dones, y el llamamiento de Dios, me gustaría ampliar, un poquito más de ello, en un momento más, pues como vosotros, también en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora, habéis alcanzado misericordia, por la desobediencia de ellos, una vez más, Pablo pone en relieve, porque los israelitas, desobedecieron, y no creyeron, ahora ustedes, son salvos, pero, eso ya lo tomó Dios en cuenta, si, así, verso 31, capítulo 11, de Romanos, así también, estos, ahora, han sido desobedientes, para que por la misericordia, concebida, a vosotros, ellos también, alcancen misericordia, se les dio a ustedes, ahora que ustedes, como gentiles, han recibido la misericordia de Dios, aquellos que, no han creído, también se les va a dar la misma oportunidad, pero aunque, por medio del evangelio, son enemigos, de la causa, por causa de vosotros, ahora, por causa de, la elección, por causa de la promesa, que se ha venido, desde el principio, desde Génesis, capítulo 5, que se ha venido, a la promesa, esta elección, de los elegidos, del pueblo de Dios, de los escogidos, esa es, la promesa de Dios, que se va a cumplir, bueno pues, en el capítulo 11, verso 31, dice, así también, estos, ahora, han sido desobedientes, para que por la misericordia, concedida a vosotros, ellos también, alcancen misericordia, ¿quiénes son ellos? el pueblo de Dios, verso 32, del capítulo 11, porque Dios, sujetó a todos, en desobediencia, para tener misericordia, de todos, fíjate lo que, lo que hace Dios, desobedecen, los judíos, los israelitas, desobedecen, la palabra de Dios, al no cumplir, el hecho de que, la profecía vino, Jesús se presentó, no lo aceptaron, desobedecieron, pero también, a nosotros, somos desobedientes, y todo, lo encierra Dios, en un solo pecado, pecado de desobediencia, y fíjate nada más, que casualidad, ok, no casualidad, pero, fíjate nada más, lo que pasa, el pecado original, entre Adán, y Eva, fue la desobediencia, y esa desobediencia, que vino a romper, esa relación, que había entre Dios, y el hombre, Dios, la encierra, en una sola, todo tipo, de desobediencia, y dice, porque Dios, sujetó a todos, en desobediencia, verso 32, para tener misericordia, de todos, y esa misericordia, se cumple, en Cristo Jesús, wow, esto, cuando Pablo, habla de, de hablar de misterios, es un misterio, que todavía, no hemos llegado, a conocer, en su totalidad, pero tiene, Dios, la potestad, y Pablo mismo, nos dice, solamente aquel, nos puede explicar, solamente él, el Señor, tiene en su potestad, el darnos el conocimiento, y fíjate, como lo encierra Pablo, en una última frase, en unos últimos versículos, de este capítulo 10, perdón, de este capítulo 11, de Romanos, y este misterio, que hemos estado hablando, dice, oh, profundidad, de las riquezas, la sabiduría, y de la ciencia de Dios, dice, oh, cuán profunda, es, las riquezas, cuán profunda, es la sabiduría, cuán profunda, es la ciencia, con que Dios, puso todo esto, en un solo pecado, en un solo punto, y luego dice, cuán, ines, in son, perdón, cuán, y son, insondables, esas palabras domingueras, que no las usamos mucho, cuán insondables, son sus juicios, e inescrutables, sus caminos, aquí es imposible, que yo pueda explicarlo, solo, porque, esta parte, de cuán insondables, son sus caminos, y cuán, inescrutables, cuán insondables, son sus juicios, e inescrutables, sus caminos, tengo, que apoyarme, en un, en un, este, comentario, porque, en realidad, es, somos, incapaces, de interpretar, realmente, lo que Dios ha hecho, y poderlo, decir a otras personas, sin embargo, cuando el Espíritu Santo, viene a ti, te lo va a dar a entender, de una forma, en que no vas a poder, explicarlo, pero, así, lo vas a entender, así como también, va a venir, la revelación a los judíos, y van a decir, pum, ciertamente, como dijo el soldado, cuando estaba a los pies, del que estaba crucificado, que es Jesucristo, ciertamente, este, es, hijo de Dios, dice, en el capítulo, en el capítulo 11, verso 33, o profundidad de riquezas, de sabiduría, y la ciencia de Dios, dice, con esta aclamación, Pablo expresa su reconocimiento, de la maravillosa soberanía, de Dios, el apóstol utiliza, tres, tipos de, para, para, para relacionarlos, profundidad, profundidad, y profundidad, bueno, profundidad, profundidad, la sabiduría, y el conocimiento, también, pondrá, ese, también, podría expresarse así, o profundidad, de riquezas, tanto, de la sabiduría, como, del conocimiento, de Dios, en este último sentido, sabiduría, y conocimiento, son, gentivos, de contenido, en función, del vocablo, de riquezas, expresando, el significado, de las riquezas, o de dichas riquezas, las riquezas, son, incalculables, obviamente, y cuando dice, cuán insondables, son sus juicios, e inescrutables, sus caminos, mira, insondable, significa, imposible de examinar, es imposible de examinar, inescrutable, incapaz, de seguirle la pista, ¿quién podrá? ¿quién podrá? como decimos hace rato, o lo leímos en el capítulo anterior, ¿quién podrá decirle al alfarero, o si el barro le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste de cierta forma? o ¿por qué haces de mí lo que estás haciendo? no, es imposible, no podemos corregir a Dios en lo que Él hace, mira, más adelante, o lo que habíamos leído anteriormente, dice, dice, ambos adjetivos apuntan a la absoluta necesidad, de que Dios revele sus verdades al hombre, puesto que de otro modo, el ser humano, no podría conocerlas, es imposible, ahora nosotros que somos, ya parte de la familia de Dios, de qué manera vamos a entender lo que Dios permite, y lo que Dios no permite, de qué manera podemos entender, por qué algunos son salvos, otros no son salvos, o de qué manera podemos entender, que algunos son sanos, y otros no son sanos, el Espíritu de Dios, te va a dar a ti, la clave, y si tú lo buscas, y lo pides, te lo va a dar, porque dice, que nuestra mente es limitada y temporal, la mente del hombre, no es capaz de comprender por sí misma, las acciones del Dios soberano, y eterno, y es real, no podemos, no lo podemos hacer, sin embargo, Pablo al explicarles, a los gentiles, como los judíos, la forma en que Dios actúa, y su soberanía, tenemos que entender, que la soberanía de Dios, nadie la va a entender, pero los planes son perfectos, y cuando los planes se cumplen, vemos la realidad de las cosas, y entonces podemos expresar, como Pablo puede expresar, en esta forma, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría, y de la ciencia de Dios, pero, más adelante, el capítulo 11, de Romanos, verso 34, también hace ciertas preguntas, y estas preguntas, son muy importantes, porque, de la misma manera, que ha hecho en todos los otros capítulos, estas preguntas, nos va a llevar, directamente al capítulo 12, ya estamos al final, del capítulo 11, dice el capítulo 11, verso 34, porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35, ¿O quién le dio a él primero, para que él fuese recompensado? Estamos hablando, de que no hay nadie, que pueda hacer algo, para que Dios te recompense, la misericordia, la gracia de Dios, te la ha dado, sin que tú hagas absolutamente nada, para poder recibirla, nadie merece, la gracia de Dios, si no, no fuera gracia, y lo acabamos de leer hace rato, si fuera por obras, que te ganaran la gracia de Dios, o la salvación, mira, los judíos, fueron los primeros en la lista, pero, en realidad, vemos, que los judíos, han sido excluidos, hasta ahorita, por un tiempo limitado, y nosotros, hemos tenido la oportunidad, dice el verso 36, vamos a terminar el verso 35, y del capítulo 11, ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? y verso 36 termina, dice, porque él, y por él, y para él, estamos hablando de Dios, son todas las cosas, y luego termina Pablo, este capítulo, diciendo, y a él, a Dios, sea la gloria, por los siglos, amén, esta exclamación, esta, esa seguranza, esa seguranza que tenemos, de que, por él, y por él, y para él, son todas las cosas, nos recuerda lo mismo, que dice, ante, ante todo esto, en, que toda la potestad de Dios, y toda la autoridad de Dios, y todo lo que Dios, encierra en sí mismo, se manifestó en Jesucristo, y siendo que Jesucristo, murió por nosotros, y que dice también, anteriormente leímos, que si Dios mismo, ha dado todo lo que él, tiene, todo lo que él fue, todo lo que él es, todo lo que él será, lo dio, en su hijo Jesucristo, cuanto más, no nos dará junto con Cristo, lo que pidamos, fíjate nada más, que misterio es este, no hay forma, no hay manera, Pablo trató, de explicarlo aquí, y aún así, queda corto, él mismo dice, no puedo, no se puede, pero lo que sí te puedo decir, es que, por él, dice, que de él, por él, y para él, son todas las cosas, y a él, sea la gloria, por los siglos, amén, mira nada más hermano, hay una situación, que no podemos evitar, que no podemos, disminuir, la importancia, de la voluntad de Dios, y fíjate como dice, de la misma manera, así quiero también terminar, con esta, los capítulos 10 y 11, de Romanos, exponen la condición presente, de la esperanza futura, de Israel, los israelitas, evocaron el propósito divino, perdón, equivocaron el propósito divino, de la ley, Dios, no dio la ley, como un camino de salvación, él siempre ha declarado, justo al pecador, que ha creído, en su revelación, estamos hablando de Cristo, Pablo expresa, de manera terminante, que él, que el fin de la ley, es Cristo, como vemos, en el capítulo 10, verso 4, que vimos anteriormente, para justicia, para todo aquel, que cree, Israel, como nación, ha rechazado, a Jesucristo, el Mesías, y por lo tanto, ha perdido, el camino, hacia Dios, Cristo, es para ellos, piedra de tropiezo, como lo vimos también, en el capítulo 9, verso 33, Dios, sin embargo, no ha apartado, su misericordia de ellos, ahora, la caída de Israel, no es total, ni final, ahora, la nación, está bajo ceguera judicial, porque Dios, está completando, el número, de los gentiles, fíjate nada más, hay un número determinado, acepta a Jesucristo, como Señor y Salvador, para que también seas contado, para que tu nombre, sea escrito, en el libro de la vida, y que en el momento, que seamos llevados, a dar cuentas al Señor, tu nombre sea, mencionado, y entonces, como dice también Santiago, creamos, y no dudemos, Pablo desea, que los gentiles, comprendan esa verdad, y no sean soberbios, hacia Israel, esa también, es una advertencia, que nos ha dado, Pablo, que tenemos que tener, que de alguna manera, tenemos que ser humildes, y que miremos, dice, la bondad, y la severidad de Dios, la bondad para con nosotros, y la severidad para con su pueblo, cuando la plenitud, de los gentiles, haya entrado, Dios, reanudará, su trato con Israel, el apóstol, Pablo dice, y luego todo Israel, será salvo, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará, de Jacob, la impiedad, como dice, dice en el verso 11, 26, Dios, ha sido misericordioso, tanto con los judíos, como con los gentiles, y Pablo, expresa, su alabanza, y reconocimiento a Dios, por la grandeza, de su gracia, expresada, en el capítulo 11, del verso 33, al 36, nombrando, y expresando, de alguna manera, enfática, dice, oh profundidad, de las riquezas, de la sabiduría, y de la ciencia de Dios, cuán insondables, son tus juicios, e inescrutables, tus caminos, porque, quien entendió, la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio, a él primero, para que él, fuese recompensado, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria, por los siglos, de los siglos, hermanos, hemos leído, el capítulo 11, hemos tenido, en cuenta, que Dios, ha sido misericordioso, para con todos nosotros, como creyentes, de la misma manera, que Dios tiene, un plan perfecto, para su pueblo, y ahora nosotros, como pueblos, como puedo, añadido, a este otro pueblo, somos uno, perdonados, y hemos recibido, la misericordia de Dios, gloria a Dios, es un misterio, que no podemos, no podemos, eliminar, y no podemos, entender en su totalidad, pero lo poco, que haya podido yo, ayudarles a entender, recibanlo, ahora lean, busquen, escudrillen, y pidan al Espíritu Santo, que les ilumine más, de lo que, habramos podido hacerlo, el día de hoy, vamos a hacer un oracino, nos despedimos, porque también, no quiero abusar, en su tiempo, y vamos a pedirle a Dios, no nomás, por Israel, verdad, por el pueblo, por el pueblo que es su pueblo, sino también, por aquellos que se han de añadir, a esta familia, de la cual, ya tú eres partícipe, y yo soy partícipe, amén, bendito Padre, te damos gracias Señor, principalmente Señor, por las, maravillosas cosas, que ya has permitido Señor, y nos has dado, te doy gracias Padre Santo, porque has puesto, bendito Dios, la esperanza, viva, en nuestros corazones, te doy gracias Señor, porque nuestras oraciones, han sido escuchadas, te doy gracias Padre Santo, porque, estamos gozosos Señor, de que hemos, mirado Señor, con nuestros ojos, cosas, que muchas personas, han dudado, gracias por Edgardo, gracias por Sonia, gracias por aquellos, que han estado enfermos, y que han recibido sanidad, y que hemos sido partícipes, en oración, gracias bendito Padre, te alabo, te bendigo, te doy la honra, y la gloria, Señor, al reconocer Señor, que tu bondad Señor, ha sido en nosotros, de una manera especial, al reconocer Padre Santo, que nos has dado, la oportunidad, de ser parte de esta familia, de esta familia Señor, que tú has guardado Señor, y que hemos sido, herederos tuyos, y coherederos con Cristo, Señor, es una bendición, ahora permítenos Padre Santo, mantener esa fe, mantener en la fe, donde nosotros Señor, entendamos, que tenemos que aferrarnos Señor, a esa bendición Señor, aferrarnos Señor, a tu palabra, leerla, diariamente, entenderla, y escudriñarla, y que tu Espíritu Santo Señor, nos dé la pauta Señor, para seguir, alimentando Señor, esta fe Señor, porque, nosotros Señor, somos finitos, somos, somos a veces tontos Señor, somos letardos Señor, somos lentos, en entender, te pido bendito Dios, que pongas en nuestro corazón Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu Señor, el querer, el hacer Señor, de las obras tuyas, hay necesidades Padre Santo, que solamente, tú puedes suplir, y te pido bendito Dios, también dentro de tu tradición Señor, por cada una de las personas, que voy a mencionar, por nombre y apellido, empezando Señor, con Cintia Limón, que está aquí presente, con David M. Reynoso, con José Romero, con Arturo Leal Valdés, con las personas, que se han de adquirir, con Josh Perales, con José Romero, con, otra vez, Josh Perales, las personas, que me falten, José Romero, José Romero, y todo perfecto, gracias, gracias bendito Dios, guárdalos y bendícelos, junto con ellos Padre Santo, vamos a poner, aquí también, a, Ave de Jesús, a Alberto González, a Agustín Romero, a Alicia Moreno, a Amadeo Alfredo Arias, a Ana Matamoros, a Polino Cortés, a Araceli del Rosario, a Arnulfo Reyes, a Arturo Martínez, a Betty Leal Rodríguez, a Betsy Castillo Leal, a Billy Brian Junior, a Braulio Humberto Córdoba Suárez, a Celia Ponce, a Cristian Leal, a David M. Reynoso, a Dr. Tommy Cázares, a Edgar Adame, a Eduardo Baena Castillejas, a Ellen Ruiz, a Eli Escobar Boquiño, a Elvia Tapia, a Eric Bogle, a Ernie Martínez, a Estela Espinosa, a toda la familia Leal Rodríguez, a Frankie Andrade, a Gaspar Longo, a Greg, un Uber Rider que yo conocí, a Gregorio del Rosario, a Hugo Durán, a Hugo Leal, a Hugo Eduardo Leal, a Ian Esquivel Reyes, a Ignacio Muñiz, a Irma Martínez, a José e Isabel O'Neill, a Israel Isi Vega, a Israel Leal, a James Raley, a Jeff Nabel, a Jerry Espinosa, Padre Santo, sé con Jerry Espinosa, Padre bendito, especialmente, a Joe Ingram, a Joanna Escobar, a Jorge Mesa, a José Alfredo Leal, a José Mauricio Rodríguez Arcos, a toda la familia Rodríguez Arcos, a Josh Perales, a Juan José Martínez, a Juan Silva, a Julián Rodríguez, a Julio Álvarez, a Kent Vara, a Kowalski, Padilla y Ana, su esposa, a Laura Castellano Blasquez, a Leticia Hernández, a Luis Antón, a José Luis Leal, Marcio Rodríguez, Margarita Leal, Arturo Leal, mi tío, a Edgardo Araujo Parra, bendito, gracias Señor, por el milagro recibido, gracias Señor, por la sanidad total Señor, y aún todavía Padre Santo, nos falta escuchar más de ti, sé que tienes maravillas, para esta familia Señor, para la familia de Margarita y Edgardo, guárdalos, cuídalos y bendícelos Señor, gracias Señor, también de la misma manera, a todos los que he mencionado Señor, sé también, también con Margarita Martínez, con María Chaires, con María Estela Prats, Leal, con Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Mario, Marisol, perdón, Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, a Mitch Fe, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, a Nancy Cambambia, a Nahum Castillo, a Nicolás Flores, a Noah Lacken, a Osvaldo Quintana, a Oscar Arturo Méndez, a Patricia Ramírez, a Phil Rose, Mary Tapia, a Pratt López Day, a Ramona Aldaz, a Randy Meneses, a René Perales, a Rick Strong Jr., a Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Chaban, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verdus, conjunto con su hijo David, y su hija Erika, a Sara Valero, a Cherry y David Leal, a Segovia Hernández Freddy, a Silvia García, a Silvia Hernández, a mi madre Sonia Escobar, gracias también por su sanidad, señor, a Teresa Moreno, a Todd Enes, Tomás Sánchez, Tanyo y Julie Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltazar, Jerry Hueso, Yolanda Méndez, Ivonne Mora Cervantes, Juan Medellín, gracias señor, porque también me has respondido oraciones para Juan Medellín, a Cintia Chávez Leal, o a Cintia Chale, Ricardo Molina, a Everardo Torres, a Marcos Román, señor, a Iván Córdoba García, a Machi, Curiel Morán, vamos a también señor, ponerlos en oración señor, si hay alguna necesidad, Padre Santo, súplera, Padre Santo, conforme a tus riquezas en gloria, si hay alguna necesidad señor, de salud, Padre Santo, sana señor, reconocemos Padre Santo, que por las llagas de Jesús, hemos sido todos sanados señor, y que no hay enfermedad señor, que pueda ser esquivada señor, sino que la sangre preciosa, preciosa, de aquel que murió en el madero señor, ha sido derramada, para sanidad, de nuestros cuerpos, gracias, muchas gracias señor, bendice señor, a todos y cada uno de mis hermanos, bendice Padre Santo, a cada uno de las personas, que están oyendo, si no han creído, Padre Santo, que crean, que tomen el tiempo señor, para en este momento, creer, aceptar a Jesucristo, como señor y salvador, y aceptar señor, tu bondad, y tu benevolencia, tu misericordia, y tu gracia bendito señor, y que seas tu señor, obrando en la vida, de cada uno de ellos, permite Padre Santo, que entiendan tu palabra, permite Padre Santo, que el Espíritu Santo, los ilumine señor, pose sobre ellos, y sean señor, llenos de alabanzas señor, llenos de agradecimiento, y llenos señor, de esa sabiduría tuya padre, gracias bendito Dios, te alabo, te bendigo, te doy la honra, y la gloria señor, seguiremos alabando, y seguiremos bendiciéndote señor, por los siglos de los siglos, amén, y amén en Cristo Jesús, pongo mi oración, amén, gracias, muchas gracias, damos gracias, otra vez a mi tío Arturo, hermano Arturo, tío, bendito sea Dios, por el testimonio, que me has dado, aprovecho este momento, y abusando, del tiempo de ustedes, para decir, hace unos días atrás, estamos hablando de, unas semanas atrás, no mucho, hemos orado, tanto por mi madre, Sonia Escobar, como por Edgardo Araujo Parra, hoy, recibimos una contestación, hemos recibido señor, esta, petición señor, sé que tú tienes, hace las cosas perfectas, y no hay nada señor, que pueda, evitar señor, que ninguno de estos dos personas, que hemos puesto en oración, tanto Sonia, como Edgardo, reciban la sanidad completa, y total, tío, manténganos, en comunicación, por favor, no evite, ni tampoco niegue, ni tampoco nos, nos, limite, perdón, a reconocer, la bendición de Dios, que ha llegado a su hogar, y que ha llegado a la vida de Margarita, muchas gracias, le agradezco muchísimo, es una bendición, la verdad, es una bendición grande, el poder leer, las palabras que me puso, y déjeme poner aquí, dice, mi yerno, fue dado de alta, hoy, hoy, es el día de salvación, hoy, es el día, que el señor hizo, dice, me gozaré, y me alabaré, gracias bendito Dios, gracias, 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 por la petición contestada, y aún todavía falta, tío, todavía falta todavía más, el milagro, va a ser completo, y total, no hay nada, y aún todavía, vamos a mirar, y estoy pidiéndole a Dios, que Edgardo también, dé su testimonio, y que también tenga, esa oportunidad, de alabar a Dios, y bendecirlo, con sus propias palabras, gracias tío, te alabo, te bendigo Señor, por mi tío, por Margarita, por Edgardo, por Sonia, por Cintia, por José Romero, por, aquí me falta Cintia, ya puse, Cintia Limón, Josh Perales, que más, se me van ahí las, las personas, como que se me, cuatrapea ahí, pero, muchas gracias, yo me despido, no les digo adiós, sino hasta pronto, porque el próximo, el próximo tema, va a ser, el punto número 5, del bosquejo grande, y se llama, aplicaciones prácticas, de la justicia, mediante la fe, aplicaciones prácticas, de la justicia, mediante la fe, y aquí vamos a estar hablando, del capítulo 12, hasta el capítulo 15, y una conclusión especial, en el capítulo 15, en el capítulo 16, verdad, prácticamente, muchas gracias, Dios me los bendiga, hasta luego.